La Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud reiniciará su huelga indefinida por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos tomados hace meses atrás. La medida de fuerza entrará en vigencia a partir del 7 de noviembre. Entre otras cosas, lo que se pide ahí es la revalorización del servidor administrativo, se pide el incremento de guardias hospitalarias para el personal asistencial, se pide también la refacción e implementación en lo que corresponde a la infraestructura hospitalaria y otras cosas más que el gobierno ha venido incumpliendo vez tras vez a pesar de tener compromisos pactados en un acta. La huelga del FENUXA fue suspendida en el mes de mayo de este año. El MINSA en una mesa técnica se comprometió a cumplir las demandas de este gremio. El plazo para solucionar el pliego de reclamos era de dos meses. Pedimos la colaboración en lo que corresponde a la comprensión de parte de la colectividad trujiana, por cuanto esto no obedece a caprichos personales, menos a cuestiones antojadizas. Sin embargo, el gobierno central hace oídos sordos a esta petición, no solamente de Trujillo, es de todo el país. El sector salud se encuentra bastante afectado. El presupuesto general de la República para el año fiscal 2017 se debatirá en el Congreso en el mes de noviembre y se espera que el gobierno incluya mejoras para los trabajadores del sector salud.